El amigo Robert ha repetido el gesto de la nariz dirigido hacia el árbitro, en este caso Gil Manzano, en su reencuentro después de la sanción con un gol al Betis. Le costó 80 minutos y ha repetido el mismo gesto en la celebración, no dirigido hacia nadie. Así que el árbitro no lo vio y no lo van a sancionar, pero se ha jugado seguramente una posible sanción de dos o tres partidos por el mismo gesto. No iba dirigido hacia el árbitro, ya es una forma de reivindicar lo que ella dijo, de que era un gesto dirigido hacia Xavi y no hacia el árbitro. Así que se han podido ver varias imágenes, creo que la fuente es OneFootball, pero no estoy seguro. Ni se ve claramente, creo que es mirando a Xavi, como diciendo lo que hablamos fue lo que sucedió. Y bueno, pues esto es la anécdota. El Lewandowski ha querido reivindicar, como diciendo me habéis sancionado, pero sigo teniendo la razón y se reencontró con el gol. Tres o cuatro partidos de sanción después, tiene una gran conexión con Xavi y Lewandowski. Sí creo que puede tener razón, hay que recordar que también compartieron y fueron rivales, compartieron cancha, de que este gesto fue una complicidad, pero pues igual siquiera una forma de meterse con el árbitro o con algún hecho de su vida que no sea más idóneo. Así que Lewandowski, como hemos dicho, repitió el gesto de la nariz, en este caso, en el 0-2 que suponía su gol ante el Real Betis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!